NUVETERTAINMENT ENTERTENIMIENTO PARA NO MUÑECOS, AHORA SI QUE FEOS, QUE SON DESECHADOS DE LAS FÁBRICAS Y LLEGAN AHÍ EN HOGAR DE SER, NO SE, RECICLADOS, Y CONOCEMOS A NUESTRA PROTAGONISTA MOXIE, LA CUAL ES UNA MUÑECA QUE SUEÑA CON VIAJAR AL OTRO MUNDO Y SER ELEGIDA POR UNA NIÑA, A PESAR DE LOS COMENTARIOS DEL MAYOR OX, QUE ES EL QUE PRACTICAMENTE MANDA AHÍ EN LA CIUDAD, EL CUAL LE DICE QUE ESTAS SON FANTASÍAS, QUE NO EXISTE TAL OTRO MUNDO, PERO ELA DECIDE AVENTURARSE JUNTO CON EL RESTO DE SUS AMIGOS Y LLEGAN A LA ACADEMIA DE PERFECCIÓN, LA CUAL ES LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO PARA SER MUÑECOS PERFECTOS Y QUE PUEDAN SER MANDADOS CON UN NIÑO, OBVIAMENTE AQUÍ DESTACAN NEGATIVAMENTE DEBIDO A QUE SON FEOS, E INMEDIATAMENTE SE ENFRENTAN A LU, UN MUÑECO QUE SE JACTA DE SER PERFECTO Y ES EL QUE MANDA EN ESE LUGAR, ASÍ EL HARÁ LO POSIBLE PARA QUE ESTOS MUÑECOS REGRESEN A SU CIUDAD Y ELLOS HARÁN LO POSIBLE PARA LOGRAR SER PERFECTOS Y VIAJAR CON UN NIÑO, ESTA PELÍCULA AVANZA A UN BUEN RITMOTE Y UNA HISTORIA MUY BIEN DEFINIDA Y NO DA TANTAS VUELTAS EN OTRAS TRAMAS O EN TANTOS GIROS, SE PUEDE DECIR QUE ES MUY SENCILLA Y NO ES QUE SEA ALGO MALO PORQUE PRECISAMENTE ES UNA PELÍCULA INFANTIL, SE NOTA MUCHO QUE ES UNA PELÍCULA INFANTIL, POR SUS CHISTES, POR LAS FRASES DE LOS PERSONAJES Y VAI ALVIDO MENCIONAR QUE ES UNA PELÍCULA MUSICAL TAMBIÉN, LA MÚSICA FORMA PARTE MUY IMPORTANTE Y POR SUPUESTO SE ESMERA EN DAR LA ENSEÑANZA DE LA PELÍCULA QUE ES BÁSICAMENTE ACEPTARSE A SE MISMO, QUE A PESAR DE TUS DEFECTOS Y DE QUE CREAS QUE ERES FEO, ESTOS NO SON MÁS QUE DETALLES QUE TE HACEN ÚNICO Y TIENES QUE ACEPTARTE A TI Y A TODOS LOS DEMÁS TAL Y COMO SON, NO FALLA EN DAR EL MENSAJE, DE CHO ES UNA MUY BUENA PELÍCULA EN ESTE SENTIDO Y A LO MEJOR, LO ÚNICO MALO QUE TIENE AL METIENDO ME UN POCO PUEDE SER LA TRADUCCIÓN QUE TIENE DE CIERTAS FRASES QUE ME PARECEN UN POCO FUERA DE LUGAR O QUE QUEDARON UN POCO FORZADAS PERO ESO POR LA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL Y VAYA QUE A LO MEJOR NO A TODOS LOS ADULTOS LES PUEDA PARECER TAN ENTRETENIDA PERO AUN ASI SE PUEDE CONSIDERAR UNA PELÍCULA FAMILIAR, SI VAN A VERLA SOLO TIENEN QUE ESTAR CONSCIENTES DE QUE ES PRECISAMENTE UNA PELÍCULA INFANTIL, VOY A HABLAR MUY A GRANDES RASGOS DE LOS PERSONAJES YA QUE SON MUCHOS Y PODRIAMOS ALENTARNOS EN CADA UNO DE ELLOS PERO SERÍA ALERGAR DEMASIADO EL VIDEO Y NO ES TAN POCO QUE SEAN TAN PROFUNDOS YA QUE INCLUSO HAY ALGUNOS CLICHÉS, ESTEREOTIPOS, NUESTRA PROTAGONISTA MOXIE IS LA CHICA O MUÑECA ENTUSIASTA, EXTROVERTIDA, SOÑADORA Y LA CUAL ES DIFÍCIL QUE SE DE POR VENCIDA, TENEMOS A PITBULL COMO UGLY DOG EL CUAL ES, CREO QUE EL ÚNICO PERSONAJE QUE NO ME TERMINÓ DE AGRADAR DURANTE TODA LA PELÍCULA, NO POR COMO LLEVAN AL PERSONAJE SINO POR LA VOZ DE PITBULL, NO SE SIENTO QUE DE REPENTE SE NOTA QUE NO ES UN ACTOR O ACTOR DE DOBLAJE Y SUENAN MAL SUS FRASES, TAMBIÉN REPITO DEBIDO EN MI OPINION A LA TRADUCCIÓN DEL INGLES AL ESPAÑOL, AUN ASÍ TOHO QUE DECIR QUE TIENE MUY BUENAS PUNTADAS A SU PERSONAJE Y SI LLEGA A DAR RISA, PERO AL ESCUCHARLO NO PUEDES DEJAR DE PENSAR QUE SIMPLEMENTE ES PITBULL, TENEMOS A WISH LA CUAL VENDÍA SINDO LA MEJOR AMIGA DE MOXIE LA CUAL TAMBIÉN ES COMO LA TÍPICA EXCÉNTRICA PERO QUE SE HACE LA DURA, SE VE COMO QUE LA MÁS MADURA DE TODOS Y AUN ASÍ TIENE SUS PROPIOS PROBLEMAS, SU ARTUDO QUE ES EL MEJOR AMIGO DE LA PROTAGONISTA TAMBIÉN AL, ES COMO MÁS TÍMIDO, ALGO CALLADO, INSEGURO PERO QUE ESTÁ DETERMINADO A AYUDAR A SUS AMIGOS, BABO EL CUAL ES EL GRANDOTE TÍPICO MEDIO TORPE DE REPENTE EN EL QUE TAMBIÉN RECAEN MUCHOS CHISTES, EL VILLANO LU EL CUAL TAMBIÉN ES EL TÍPICO ESTERO TIPO COMO DE RIQUILLO, GUERILLO, IBA A DECIR UNA PALABRA QUE NO PUEDO MENCIONAR EN ESTE CANAL PORQUE ES FAMILIAR Y LA PELÍCULA TAMBIÉN ES FAMILIAR, CON AIRES DE GRANDEZA Y ODIOSO, MÁS QUE NADA ODIOSO, NO POR NADA ES EL VILLANO MANDY LA CUAL ES UNA MUÑECA PERFECTA QUE ES LA ÚNICA QUE NO SE DEJA LLEVAR POR LAS APARIENCIAS Y DESPUÉS VEREMOS POR QUÉ Y TAMBIÉN ES COMO QUE EL PERSONAJE CON EL QUE LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS YO CREO QUE SE VAN A IDENTIFICAR, SE PODERÁ IDENTIFICAR CON CUALQUIERA DE LOS PERSONAJES PERO ELA PUES ENTRE TODOS LOS DEMÁS, LOS MUÑECOS FEOS ES LA QUE ES UNA HUMANA Y ES COMO QUE EL PERSONAJE MÁS REAL, MÁS HUMANO EN ESTE SENTIDO QUE PODEMOS ENCONTRAR EN LA PELÍCULA Y CON OTROS PERSONAJES IMPORTANTES PUES TENEMOS AL MAYOROX QUE YA MENCIONÉ, TENEMOS A LAS TRES NIÑAS ESPÍAS QUE AYUDAN A LOO Y MUCHOS MÁS, CREO QUE REALMENTE LO IMPORTANTE AQUÍ ES EL DOBLAJE QUE LE SE NOTA QUE NO HACE DOBLAJE O NO QUE YO SEPA, SEGÚN YO SU PRIMER PELÍCULA DEJEN EN LOS COMENTARIOS SI ME ESTOY EQUIVOCANDO, PERO SE NOTA QUE NO ES UN EXPERTO Y AUN ASÍ NO PUEDO NEGAR QUE LE QUEDA MUY BIEN LA VOZ AL PERSONAJE, OTRA DE LAS VOCES MÁS RECONOcibles ES LA DE SOFÍA REYES LA CUAL ES PRECISAMENTE ESTA NIÑA MANDY Y EN SÍ CREO QUE LAS VOCES QUEDAN BASTANTE BIEN CON LOS PERSONAJES, PARA LAS CANCIONES REALMENTE LLEGAN A IMPRESIONAR CON LAS VOCES EN ESPECIAL PERSONAJE DE MOXIE Y EL DE MANDY, MOXIE NO RECUERDO QUIÉN ES PERO HONESTAMENTE ME ENCANTARÍA ESCUCHARLE EN INGLÉS PORQUE CREO QUE TIENE VOCES AUN MÁS RECONOcibles Y QUE PODRIAN QUEDAR MEJOR CON LAS CANCIONES Y CON LOS PERSONAJES COMO KEDDY CLARKSON, NICK JONAS, JANELLE MONETE CREO QUE SE PRONUNCIA, BEBE REXA, CHARLIE XCX QUE JUSTO PASANDO UN POQUITO A OTRO TEMA A LA MÚSICA PRECISAMENTE, LA PELÍCULA ESTÁ HECHE COMO YA LO HABÍA DICHO MÁS QUE NADA PARA LA MÚSICA Y CREO QUE REALMENTE DIJERON ACTORES QUE QUEDABAN CON LAS CANCIONES, QUE QUEDABAN CON LOS PERSONAJES Y DIERON MUY EN ECLAGO EN ESTO, SE NOTE EL ESTILO DE CADA UNO DE ELLOS EN LAS CANCIONES Y SI SON CANCIONES BUENAS QUE REALMENTE LE VAN A LLEGAR A LOS NIÑOS EN EL SENTIDO DE QUE SON COMERCIALES TIENEN ESTAS VOCES QUE ELLOS VAN A RECONOCER, SON MUY PEGAJOSAS, MATIENEN ESTE TONO INFANTIL Y POR SUPUESTO DAN LOS MENSAJES IMPORTANTES DE LA PELÍCULA, TENEMOS COMO TRES TEMAS PRINCIPALES DE LOS CUALES VAN SALIENDO PEQUEÑAS VARIACIONES EN CIERTOS MOMENTOS DE LA PELÍCULA YA SEAN FELICES, DESPUÉS NOS VAMOS CON ALGO TRISTE, ETC, ETC, LO QUE LE HACEN REALMENTE UNA OBRA O PELÍCULA MUSICAL, LA ANIMACIÓN NO TENGO MUCHO QUE DECIR, ES BUENA, SI LO PUEDO DIFERENCIAR ASI NO ES TAL CUAL COMO DE UNA PELÍCULA ANIMADA, ME RECUERDA MÁS A CARICATURAS PARA LA TELE, QUE SE PUEDE DECIR QUE TIENEN UN POQUITO MENOS DE CALIDAD EN LA ANIMACIÓN, ALGUNAS, ES MÁS SENCILLA EN ESPECIAL EN LOS ESCENARIOS, PERO EN LOS PERSONAJES PRINCIPALES ES DONDE YA METEN MÁS DETALLE, POR EJEMPLO PARA EL PELAJE O PELUCHE DE LOS MUÑECOS O EL TRENZADO O HILO CON EL QUE FORMAN EL CABELLO DE LOS MUÑECOS PERFECTOS, SE VE BASANTE BIEN Y REALMENTE MATIENEN LA ESTÉTICA DE ELLOS Y YA PARA TERMINAR ESTE VIDEO Y EVITAR HACER ESTE SPOILLE VAMOS CON MI OPINIÓN PERSONAL Y CALIFICACIÓN YO 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 HONESTAMENTE ME ABURRÓ UN POQUITO O SEA SI SE ME HIZO MUY INFANTIL PERO ES MI OPINIÓN PERSONAL PERSONAL NO PUEDO NEGAR QUE ES UNA MUY BUENA PELICULA PARA NIÑOS REALMENTE TIENE UN GRAN MENSAJE CUMPLE CON DAR ESTA ENSEÑANZA Y SI DE VERDAD ES DIVERTIDA ES ENTRETENIDA Y ES PARA TODA LA FAMILIA SI ME GUSTABA PERO SE ME HIZO MUY SENCILLA PERO DEJANDO DE LADO MI OPINIÓN PERSONAL LE VOY A PONER ESTA PELICULA UN 8-5 DE CALIFICACIÓN YA QUE REALMENTE CUMPLE CON LO QUE PROMETE COMO DIJE POR MÁS SENCILLA QUE ME PAREZCA CADA DETALLE LO QUE TIENE ESTÁ MUY BIEN HECHO ESTÁ MUY BIEN CUIDADO Y CREO REALMENTE QUE A LOS NIÑOS QUE ES SU TARGET PRINCIPAL LES VA A ENCANTAR Y ESTO FUE TODO POR EL DÍA DE HOY ESPERO QUE LES HAYA GUSTADO Si fue así no ven darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido Dale en la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en alguna red personal que os voy a dejar por aquí Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido, yo soy Lalo Fonseca Y nos vemos en el próximo video, hasta luego ¡Suscríbete al canal!